Seguimos en esta cobertura de la sede del Caribe, Jaycee Scarra, Jaycee, felicidades por el juego. ¿Qué se siente estar en un estadio de grandes ligas y producir para Puerto Rico? No, una bendición. Yo soy de Miami, yo he estado aquí muchas veces, pero no he jugado un juego, tú sabes, de verdad. Y es una bendición para mi familia que está aquí mirándome jugar todos los días. ¿Qué has aprendido de un manager como Yadier Molina? No, no, él es un caballo, él sabe de todo y yo como Cache siempre le estoy preguntando cosas y tú sabes, una bendición tenerlo como dirigente. Firmaste con los Yankees de Nueva York, ¿cómo recibes esta noticia? Un sueño, un sueño que yo tenía cuando mi papá vino de Cuba, primeramente fue para, antes de Miami, fue a vivir en Nueva York. Eso es algo que para mi familia es grande. ¿Eres un fanático de los Yankees? Claro que sí. ¿Tu jugador favorito de los Yankees? No, tiene que ser el judge, ese es un caballo. De todos los consejos que has recibido en esta carrera como pelotero, ¿cuál es el que piensas que te llevó a firmar con los Yankees? Yo creo que es una mezcla de todo, tú sabes, jugando en México, jugando en Liga Invernal, en Puerto Rico, en México Invernal, tú sabes, una cosa más la otra y logré la firma con los Yankees.